vengo ahora y responde ok vengo ahora para dónde vamos pero tú está aquí y tú estabas allí qué pasó donde vamos vámonos venga acá qué pasó a ti te gusta como yo camino y el diablo que tú y el diablo que tú tenías adentro vamos y la llave como todo el diablo poder no